En vivo desde San Juan de Miraflores, un hueco gigante en este distrito en plena pista que ya ha superado todo lo que hemos visto anteriormente y que imposibilita que cualquier vehículo pueda circular por este lugar, pero lo más impactante Pamela es que hay un colegio muy cerca. Los padres de familia no pueden dejar a sus menores hijos ya que este hueco imposibilita por supuesto el libre tránsito. Laura Acevedo, muy buenos días, cuéntanos la situación. Buenos días compañeras, público en general, estamos observando en estos momentos un forado de gran magnitud. Este es en medio de la pista muy cerca al Parque Miguel Iglesias, exactamente en la esquina. Estamos en la avenida Francisco Bejarano con el cruce de Pedro Bertonoli. Efectivamente a pocas cuadras está ubicado dos colegios y a esta hora de la mañana la gente ya está saliendo a trabajar este forado. Quiero que me acompañen, lo vamos a medir. Increíble. Porque, vamos, mucho cuidado, Omar, por favor, mi auxiliar me voy a ayudar a medir. Porque, quiero que observen, parece una piscina, es un enorme forado, un hueco gigante. No ha pasado un cráter, no es un cráter, pero pone en peligro a transeúntes. Incluso las mototaxis tienen que circular subiéndose a las veredas. Vamos a medir en estos momentos. Omar, aproximadamente tiene de profundidad 89 centímetros de profundidad. Increíble. Y de, a ver, compañero, se me la huincha, por favor, ancho, tendría aproximadamente unos, enfoca, por favor, cuatro metros. Miren ustedes. Es enorme. Estamos observando que el material, además, si me puede ayudar mi camarógrafo, es un material muy frágil. No soporta esta humedad, porque el ancho no sobrepasa la mitad de mis dedos. Este intento de asaltar de pista, no está pasando una medida de una mano, es muy delgado. Y no hay cemento, no hay algo que sea más consistente, que le dé una fuerza al material. Simplemente es arena y por ello se habría hundido. Es que se hundió, claro. Es la única forma de explicarse el tremendo forado. Laura, sí, en todo caso, aquí lo importante es saber de hace cuánto tiempo está el hueco en estas condiciones, porque al menos los vemos cercados. Es decir, alguna autoridad se ha dado cuenta de lo que estaba pasando y tiene más bien la apariencia de ser una obra en abandono, porque allí vemos lo que me parece ser los restos de una tubería. Me parece que la pista también tiene huellas de corte de máquina, ¿no? Es decir, parece que han estado intentando hacer alguna obra, alguna reparación y lo han dejado así. El día de ayer Cedapal se acercó porque el día que nos llegó la información, hace aproximadamente dos días, esto estaba solamente con este cintillo de seguridad, no tenía nada de Cedapal. Solo este cintillo amarillo, no había esta barrera y han venido a trabajar, como mencionamos. Sin embargo, lo han dejado ahí, nos han informado las vecinas, han dejado la arena con la que pretenden tapar este agujero. Pero quiero que me acompañe mi camarógrafo porque más adelante, la situación de la pista es crítica, ¿no? Más adelante vamos a observar, a pocos metros donde está este forado, que las pistas se vienen rajando. Parece que fuera una construcción, pero es por la calidad del material. Esta es una capa de desagüe y miren cómo se encuentra. Ya se ha hecho otro hueco. Este es un poquito más profundo, solo que tiene menos anchura. Me puede ayudar. Y está rajada, la pista está completamente rajada. Nos mencionaba la vecina que tienen ya tiempo y ellos al enviar a las redes sociales han llegado a revisar estos huecos, estos forados que se forman ante la fragilidad y la calidad de los materiales también de construcción. De acuerdo, Laura. Como observábamos en el forado anterior, en el... Sí, te escucho. Sí, no, estamos impactadas. Es enorme este forado. Es increíble que las autoridades de San Juan de Miraflores lo tengan totalmente abandonado. Y precisamente vamos a ver las imágenes del video de cómo estaba este hueco, este forado enorme, cuando nos llegó. Y la verdad es que se puede apreciar de que no son obras. Es totalmente un espacio abandonado que se ha hundido, porque como tú señalas, Laura, los materiales con los que pavimentan esta zona son de pésima calidad. Son trabajos mal hechos y que pasan factura a los vecinos, quienes pagan sus impuestos. Y ahora, ¿cómo viven? Con un hueco enorme en la puerta de su casa. Y para molestar. Ahí parece que lo que ha habido es una filtración, ¿no? Porque lo que se ve al fondo también es el agua emposada, ¿no? He podido tomar un pedazo de la pista que se ha hundido, que se ha caído. No pesa, no pesa, es muy ligero. Y sí, observen que la humedad está ingresado, ¿no? Claro. Si lo tiro, pues probablemente se rompa. Se rompe, sí, ese es frágil. No soporta los golpes, se está descascarando. Y sí, es una filtración. Vemos bastante humedad. Miren ustedes. Y el ancho, pues es, a ver, ¿podemos medir con la huyncha, por favor? Bueno, es aproximadamente de 8 centímetros, 7 centímetros. Con esto, pues pasan los carros y evidentemente, por la humedad, el clima, el peso de los vehículos que transitan, se iba a terminar hundiendo, ¿no? Por supuesto. Y ahora, las motos que tienen que pasar por esta vía, han optado por subir por la vereda. Hemos estado aquí más temprano. Y hemos observado que suben a la vereda para cruzar el camino. Hay bastante tránsito de mototaxis porque, si mi cámara me ayuda, el colegio queda, hay un colegio que queda a pocos metros, media cuadra será. Ahí está, se ve la pared del colegio. Y más adelante también hay otra escuela, otra institución. Entonces, es preocupante porque puede haber un accidente en cualquier momento. Ahorita está, pues, cubierto. Han tratado de... Han tratado de... ¿Hay allí algún desagüe? Sin embargo, los niños pasan. ¿Alguna alcantarilla, algo que esté pasando por esa zona? Me parece que ahí hay una tapa de desagüe, ¿no? Sí, me mostré hace un momento la tapa del desagüe, que también está rajada la zona periferia de la tapa. Está prácticamente... También hay un hueco de mayor profundidad. Y acá han intentado hacer un trabajo, ¿no? Vemos los tubos, la tubería, pero ha quedado ahí. O sea, una vecina que se ha acercado con nosotros. Vecina, buenos días. Esto empezó como un trabajo, como un forado. ¿Qué ha pasado con la pista de esta avenida? Bueno, lo que... Se ha roto una tubería y ha empezado a salir el agua en la madrugada ayer. Y, bueno, todos nos han cortado de agua sorpresivamente. Nos hemos enterado de que se había hundido, pues, ¿no? Y esta arena lo han traído porque esa arena no estaba ahí. Todo este hueco... Bueno, lo han agrandado un poquito más, pero se había corrido todo, ¿no? Todo el agua para abajo y no sabemos... La situación de las pistas, de las avenidas, ¿es así de precaria en esas avenidas? Y vemos que más adelante también se mantienen las situaciones. Es que hay un problema acá. Han hecho trabajos continuos de sedapal, de gas y todo. Han debilitado la pista y han estado haciendo arreglos de tubos y todo eso. Y lo han debilitado, pues, ¿no? Y se ha reventado, me parece, el tubo de tanto... Cierra y abre, cierra y abre. Y eso todo el año ha sido eso, ¿no? Además de la fragilidad de los materiales que se observan. Es bien delgadito lo que ponen, ¿no? Siendo una calle bien concurrida. Es bien delgadito el material. Pero lo han dejado debilitado, pues, el... Y ahora, ayer vino sedapal y dejaron tal cual. Sí, lo han dejado así y dijeron que iban a continuar hoy día, pero no sé. Todavía no vienen, ¿no? Me imagino que ya vendrán. Pero sí es... ¿Su casa no tiene agua? ¿Los vecinos no tienen agua hasta ahorita? Ayer en la noche nos pusieron, pero desopresivamente nos cortaron, pues, por esto, por el forado que ha habido, ¿no? Sí. Laura. No han tenido que cerrar otras avenidas para poder pasar, pero observamos que las motos igual suben las veredas. Sí, se suben las veredas porque es la vía que viene... O sea, hay gente que todavía sigue circulando, pues, no se dan cuenta, ¿no? Es peligroso. El tremendo hueco que ha habido y es un peligro porque se ha podido hundir algún cargo, ¿no? Y tremendo hueco que se ha generado. Compañeras, ¿se escuchó? Sí, ya la vecina nos está aclarando un poco cómo se habrían producido las cosas, ¿no? Una filtración por la rotura de una tubería que posiblemente haya estado vieja o de repente haya habido un problema allí con el alcantarillado. Eso ha reblandecido el material, la tierra y ha provocado este enorme forado, ¿no? Son las imágenes que nos han enviado los vecinos de cuando se produjo esto. Les han tenido que cortar el agua, ¿no? Pero ya debería estar allí la empresa para solucionar el problema cuanto antes, ¿no? Para no seguir perjudicando a los vecinos y no poner en riesgo a los conductores y a los transeúntes. Sí, esperemos, pues, que Cedapal y las autoridades de San Juan de Miraflores también mejoren las obras porque acabo de observar que la magnitud también de la tubería es delgada, es un tema de materiales también precarios. Entonces, los vecinos también nos comentan que los trabajos constantes y en la calidad de material favorecen, pues, estos hechos que se ocurran las rajaduras de las pistas, inclusive que hayan forados más adelante como el que observamos al costado de la tapa del alcantarillado. Vamos a estar pendientes de las explicaciones que puedan dar tanto las autoridades de San Juan de Miraflores como de la empresa de agua.